Bueno, bienvenidos a la primera clase de la guía 5, donde vamos a empezar a hablar de sistemas cuánticos. Y hoy, como pasó con la primera clase de la guía 4, estamos justo en el mismo lugar donde está la teórica. Creo que en las guías posteriores ya no va a pasar así. Así que hoy también vamos a hablar de más o menos las mismas cosas que contó Esteban en la teórica. Bueno, algunas cosas las vamos a ver quizá más por arriba, otras quizá un poco más en detalle. El tema es este, el estudio de sistemas cuánticos desde el punto de vista de la matriz de densidad y la entropía de von Neumann. Y vamos a hablar también de entrelazamiento. Bueno, entonces empecemos con un rapidísimo repaso de cuántica, que me imagino que va a ser solamente para calentar motores. Entonces, el repaso va a ser simplemente, vamos a hablar de los postulados. Recordemos cómo son los postulados de la cuántica. Lo primero es cómo representamos los estados en un sistema cuántico. Los estados los representamos con vectores unitarios en un espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert, recuerden que es un espacio vectorial que tiene definido un producto escalar. Bueno, son los estados. Después, los observables de nuestro sistema, los representamos como operadores herméticos sobre este Hilbert. Y para tomar medidas, lo que decimos es que los posibles valores que puede tomar, o sea, los posibles resultados que puede arrojar la medida de un observable A, son los autovalores de ese operador. Y la probabilidad de observar un autovalor A se calcula de esta forma, como el producto escalar entre el estado en el que estamos y el autovector correspondiente a ese autovalor, módulo cuadrado. Esto es asumiendo que el autovalor A no está degenerado. Si estuviera degenerado, habría que sumar sobre todos los autovectores de una base del subespacio propio del observable A correspondiente al autovalor A. Bueno, a partir de este resultado para la probabilidad, se deduce una expresión para el valor de sustentación del observable, que todos la deben tener muy presente, pero lo voy a refrescar rápidamente. Si quiero calcular el valor de expectación del observable A, lo que hago es sumo sobre todos los resultados posibles, ese resultado, la probabilidad de ese resultado. Como la probabilidad está dada por esta expresión, pues tengo esto. Simplemente usé que el módulo cuadrado es el número multiplicado por su complejo conjugado, que es esto de acá. Y ahora, este A chiquita que aparece acá, lo puedo meter acá adentro. Y si lo meto acá adentro, como este estado es propio del operador A, lo puedo reemplazar por el mismo operador A. Y ahora, esto de acá, o sea, esta suma sobre A de esto, esto es una identidad. Supongo que todos tienen presente que la suma sobre, o sea, la suma de Keck-Bra, para todos los elementos de una base ortonormal, es la identidad. Así que esta suma de esta cosa es la identidad. Así que esto se convierte simplemente en el valor de expectación del observable A, es el operador A actuando sobre el estado psi, producto escalar con el mismo estado psi. Y esto, claro, estamos tan acostumbrados a ver esto, que a esto ya lo llamamos valor de expectación de A. Y bueno, cuando el postulado, o sea, dentro de los postulados asociados a la medida, está el hecho de que después de medir el resultado A, el sistema pasa a estar en el estado propio correspondiente. Y el último postulado es acerca de la evolución, que no me voy a gastar en escribir porque no vamos a hablar de evolución temporal en esta clase. Pero bueno, ya saben, la evolución está dictada por la ecuación de subordinar. Bueno, yo asumo que todas estas cosas son simplemente un repaso, que todo el mundo las tiene clarísimas, por eso estoy pasando rápido sobre ellas. Cualquier cosa, obviamente, no duden en chifrar. Bueno, estos son los postulados de la cuántica. Entonces, en la guía se van a encontrar muchas veces con, creo que casi todos los problemas, sí, prácticamente todos, con el sistema más simple que existe, que es el qubit. Así como un bit es un sistema que solo puede estar en dos estados, digamos, 0 y 1, el qubit es un sistema cuántico cuyo Hilbert tiene dimensión 2. ¿Qué es el qubit? Bueno, entonces, si tenemos un Hilbert de dimensión 2, bueno, fíjense que el conjunto de todos los operadores que actúan sobre un determinado Hilbert es en sí mismo un espacio vectorial. O sea, si yo tengo dos operadores, los sumo y el resultado de la suma es otro operador sobre el mismo espacio vectorial. Así que el conjunto de todos los operadores es un espacio. Bueno, si mi Hilbert es un espacio de dimensión 2, el espacio de los operadores, bueno, son los operadores sobre un Hilbert de dimensión 2, son matrices 2x2. Para especificar una matriz 2x2, tengo que dar cuatro números, los cuatro elementos de esa matriz. Así que el espacio de todos los operadores sobre el Hilbert de un qubit tiene dimensión 4. Bueno, pues una base, la base más famosa de este espacio de dimensión 4 es la base formada por la identidad y por las matrices de Pauli, que son estas matrices de acá, que todos deben recordar. Bueno, las matrices de Pauli tienen una serie de propiedades que vamos a refrescar. La primera es que son hermíticas y detrás de acero. ¿Qué son hermíticas? Bueno, supongo que todos recuerdan lo que significa ser hermítico. Hermítico significa, o sea, tomar el adjunto es transponer y sacar complejo conjugado. Hermítico significa que el adjunto es igual al mismo operador. Y acá ya ven, por ejemplo, si acá transpongo, obtengo la misma matriz y el complejo conjugado no hace nada. Acá transpongo y cambia el signo de los elementos fuera de la diagonal, pero cuando tomo complejo conjugado vuelvo a reclutar la misma matriz y acá igual. Así que las tres son hermíticas y las tres tienen trasa cero. Otra propiedad que, bueno, hay que sentarse para probarla es que el conmutador de dos matrices de Pauli, bueno, está dado por esta expresión. Donde esto es el símbolo de Levy-Chivita que, bueno, si acá pongo x, y, z, esto vale 1. Y para cualquier otra combinación, el valor de este símbolo está determinado por el hecho de que es completamente antisimétrico. Bueno, estas son las relaciones de conmutación. O sea, esto, por ejemplo, significa que sigma x conmutado con sigma y da dos veces y por sigma z, por ejemplo. Bueno, esto es respecto al conmutador. Y el anticonmutador, que quizá no es tan familiar para todos, el anticonmutador de dos operadores se define igual que el conmutador, pero cambiando este menos por más. Bueno, pues el anticonmutador de las matrices de Pauli es esto, dos veces la delta por la identidad. Fíjense, en particular, que el cuadrado de una matriz de Pauli, o sea, si pongo acá i igual a j, acá tengo dos veces el cuadrado de una matriz de Pauli. Esta delta, en ese caso, es un 1, así que esta ecuación me está diciendo que el cuadrado de una matriz de Pauli es la identidad. Y es verdad esto para toda matriz de Pauli. Bueno, eso significa que si el cuadrado de una matriz de Pauli es la identidad, significa que una matriz de Pauli es igual a su inversa. La multiplico por ella misma y me da la identidad. Además, como son hermíticas las matrices de Pauli, tenemos que sigma, cualquier sigma i, es igual a sigma i a la menos 1 y también es igual a sigma i daga. Eso significa que sigma i daga es lo mismo que sigma i a la menos 1, es decir, que las matrices de Pauli también son unitarias. Bueno, esta propiedad del anticomputador, bueno, acuérdense de ella porque seguramente la van a tener que usar en algún momento de la resolución de los problemas de la guía. Por cierto, no lo dije, pero los problemas de la guía ya están subidas, o sea, la guía ya está subida. También está en la página los problemas que hay que hacer y la fecha de entrega. Y la fecha de entrega esta vez es no solo para esta guía y la siguiente, sino también para la otra. O sea, es para tres guías y tal vez la entrega es de tres guías. Y a diferencia de lo que hemos venido haciendo, la fecha límite de entrega no es dos semanas después de la última clase, de la última guía, sino una semana solo. Lo hemos hecho así para cuadrar los tiempos. Bueno, falta mucho todavía, no creo cuál es la fecha, pero falta más de un mes. Pero bueno, tenganlo presente, estén al día para que no les agarre por sorpresa a última hora. Bueno, entonces, tenemos esta propiedad de las matrices de Pauli, estas tres. Y bueno, la propiedad de las relaciones de conmutación resulta que estas relaciones de conmutación, bueno, si agarro las matrices de Pauli y las divido por dos, pues las relaciones de conmutación que satisfacen estos SI, que son las matrices de Pauli divididas por dos, son las mismas que satisface el momento angular de una partícula en mecánica cuántica. Bueno, esto estoy pensando que h barra es uno, si no tendría que poner un h barra acá. Así que, bueno, como las matrices de Pauli divididas por dos cumplen las mismas relaciones de conmutación que las componentes del momento angular, entonces interpretamos el vector formado por las tres matrices de Pauli como un momento angular. Y esto es lo que llamamos el espíritu. Y bueno, por último, el último comentario así de repaso, es que, bueno, ahora, o sea, pensemos en una dirección cualquiera del espacio, descrito por un versor n, entonces, este producto escalar sería la componente del spin en la dirección n. Bueno, este operador, esto es un operador que lo pueden calcular muy fácilmente, o sea, agarran nx, lo multiplican por sx, que es una matriz bien definida, que es la sigma x dividido dos, y lo mismo con la componente y, lo mismo con la componente z, suman y obtienen una matriz dos por dos, que se puede diagonalizar facilísimamente, como toda matriz dos por dos. Bueno, pues la pueden diagonalizar y pueden ver, efectivamente, que estos valores son más o menos un medio. Es decir, la proyección de spin sobre cualquier dirección es más o menos un medio. Y los autovectores correspondientes son estos, donde estos ángulos son los típicos ángulos de esféricas, es decir, tita y fi de esféricas de toda la vida. Estos vectores de acá, pues son los vectores de la base canónica. Bueno, acá si ponen tita igual a cero, pues recuperan, o sea, si ponemos tita igual a cero, este versor n es la dirección z, así que lo que estamos calculando acá son los autovectores de ese z, que son los que estamos acostumbrados a calcular. Y bueno, si ponen tita igual a cero, esto no está, porque el seno de cero es cero. Y entonces, esto es uno. Hay que tener una fase que es irrelevante. Y entonces, lo que tenemos es que el autovector de la componente z del spin es el vector más, que es el uno cero. O sea, esto es el con otro valor más un medio y con otro valor menos un medio es este vector, el vector cero uno. Bueno, eso lo comenté porque va, porque bueno, estas expresiones, alguna de estas expresiones va a aparecer en la guía. Por eso quise comentarlo. Bueno, eso es todo respecto al repaso de las bases muy, muy básicas de cuántica. Entonces, vamos a entrar a hablar de matriz de densidad. Entonces, bueno, como hemos dicho hace un momento, estábamos diciendo que describíamos los estados del sistema cuántico como KETs, como vectores unitarios de un Hilbert. Bueno, hay una noción más general de estado que Esteban ya discutió bastante, que es esta noción de un ensamble. Es decir, podemos pensar en un ensamble en el que tenemos una colección de estados, cada uno con su probabilidad. Entonces, es importante remarcar que esta colección de estados, estos estados de acá, o sea, esta colección de estados puede ser cualquier colección de estados. Quiero decir, estos psi sub i no tienen por qué ser una base, no tienen por qué ser ortogonales, no tienen por qué ser linealmente independientes. El número de estos vectores puede ser cualquiera, no tiene por qué ser menor o igual a la dimensión del espacio, puede ser muchísimo más grande que la dimensión del espacio, etc. Por ejemplo, o sea, un ejemplo de un ensamble de estos podría ser el siguiente. Por ejemplo, yo tiro un dado, pensamos, por ejemplo, que mi sistema es un qubit, y entonces yo tiro un dado y si sale 1, preparo el estado más. Si sale 2, preparo el estado menos. Si el dado me da 3, preparo una combinación lineal de los estados más y menos. Si sale 4, preparo otra combinación lineal, y así hasta 6. Eso sería un ensamble posible. Quiero remarcar esto, que en principio, cuando hablamos de esta noción más general de estado, contemplamos cualquier tipo de ensamble que se nos ocurra. Bueno, entonces, esta es una noción más general de estado que vamos a considerar. Y, bueno, quizá conviene que remarque ahora que esto es una cosa un poco, o sea, esto de referirse a este ensamble como una noción más general de estado es una cosa que nos debería parecer rara. Porque el análogo de un estado en mecánica clásica son condiciones iniciales. Es una condición inicial. Eso es lo que podríamos llamar un estado en mecánica clásica. Entonces, cuando hablamos de mecánica clásica, claramente podemos considerar condiciones iniciales random. Podemos hacer eso, podemos estudiar sistemas, y lo hemos hecho en la guía anterior, precisamente, sistemas cuyas condiciones iniciales pensamos que son cosas random. Pero no llamamos a esto una noción generalizada de condición inicial. Es una cosa un poco rimbombante esto de llamar noción generalizada de estado a este ensamble, a una colección random de estados. Pero vamos a ver más adelante en la clase que, y es una propiedad exclusiva de la física cuántica, que es necesaria esta noción más general de estado para describir subsistemas de un sistema cuántico. Es decir, que, o sea, el hecho mismo de introducir esta noción más generalizada de estado ya refleja una propiedad intrínseca de la física cuántica que no está en la física clásica. Por eso, en la física clásica no hacemos esta cosa rimbombante de llamar a las condiciones iniciales random una noción generalizada de condición inicial. Bueno, eso. Esa es una noción más general de estado. Bueno, entonces decimos que si esta colección tiene un solo estado, con lo cual la P correspondiente es 1, si la colección tiene un solo estado entonces decimos que el estado es puro y si tiene más de 1, si tenemos un ensamble que no es trivial, entonces decimos que el estado es mixto. Bueno, ahora supongamos que tenemos una tal colección, un tal ensamble de estados y calculemos el valor de expectación de algún observable O. Y bueno, para calcularlo, ¿qué haremos? Bueno, lo que hacemos es sumamos sobre todos los estados de la colección la probabilidad de que estemos en ese estado por el valor de expectación de O si estamos en ese estado. Y ahora, fíjense, y esto es importante entender este paso, fíjense que este valor de expectación es lo mismo que esta traza. Y ahora, o sea, para entender esto, bueno, fíjense que para calcular esta traza lo que tengo que hacer es agarrar este operador y ensanguchar a izquierda y derecha con una base ortonormal y sumar sobre todo los elementos de la base. Ahora, yo puedo elegir, la traza es independiente de la base, puedo elegir, por ejemplo, a una base ortonormal que tenga a psi sub i como uno de sus elementos. Si elijo esa base, está claro que el término correspondiente a ensanguchar con psi sub i va a ser el único que me va a dar una contribución no nula porque los otros términos me van a dar un vector normal a psi sub i producto escalar con psi sub i y eso es cero. Así que, si elijo una base ortonormal que tenga a psi sub i como uno de sus elementos, entonces es claro que esta traza vale el producto escalar de psi sub i consigo mismo que es uno por psi sub i o psi sub i a la derecha que es este de acá. Así que, esta traza de acá es lo mismo que este valor de su situación. Bueno, entonces ahora si definimos la matriz densidad de esta forma entonces vemos que acá lo que tenemos es la traza de, bueno, esta suma sobre i y estas psi sub i las podemos meter dentro de la traza y entonces lo que vemos que lo que tenemos acá es la traza de la matriz densidad por o. Bueno, entonces, como la única forma como podemos acceder o sea, la única forma como podemos medir o sea, como podemos acceder físicamente a nuestro estado es midiendo observables y por lo tanto accediendo a valores de expectación de observables toda la física de nuestro ensamble está caracterizada por su matriz de densidad. O sea, dos ensambles que tengan asociada la misma matriz de densidad van a dar lugar a la misma física. Bueno, entonces, hablemos un poco de propiedades de la matriz de densidad. Primero es hermítica, esto, fíjense por qué es hermítica, bueno, porque es una combinación lineal con coeficientes reales de operadores que son hermíticos. Estos operadores son claramente hermíticos, la forma más fácil de verlo es de vuelta usar una base ortonormal que tenga absciso b como uno de esos elementos. En esa base, este operador es una matriz, o sea, la matriz de ese operador en esa base es una matriz que tiene todos ceros salvo un elemento de la diagonal donde vale 1. Una matriz que es todo cero salvo un elemento de la diagonal que es 1 es claramente hermítica, así que esto es una combinación lineal con coeficientes reales de operadores hermíticos así que es un operador hermítico. La segunda propiedad vamos a ver, supongamos que calculamos el valor de explicación de rho en algún estado. Bueno, para calcular esto tengo que sanguchar a derecha e izquierda a rho con este estado psi entonces recordemos si pongo un psi a izquierda y un psi a la derecha me queda el módulo cuadrado de psi sub i por psi que es lo que escribí acá. Y bueno, todo esto son cosas positivas. Las probabilidades son positivas y estas cosas son números positivos así que esto da positivo. Es decir, que el valor de explicación de rho en cualquier estado es positivo. Esto, cuando esto pasa se dice que el operador en sí mismo es positivo y una forma equivalente de caracterizarlo es decir, que todos sus autovalores son positivos. Cuando digo positivos quiero decir no negativos que hay un mayor o igual. Y la tercera propiedad es sobre la traza si calculamos la traza de rho bueno, usando la definición tenemos esta traza de acá y de vuelta esta traza por el mismo argumento que di antes vale 1. De vuelta, usen una base ortonormal que tenga absciso y como uno de esos elementos y ven inmediatamente que esta traza es 1. Esta traza de acá por lo tanto la traza de rho es la suma de las probabilidades como las probabilidades suman 1 la traza de rho es 1. Estas son tres propiedades que cumple la matriz densidad. Bueno, escucho. Siempre se puede elegir una base en la cual el C sub i o sea, digamos, algún estado del sistema es un elemento de la base, digamos. Siempre, sí. O sea, piénsalo en un espacio vectorial en R2. Piénsalo en R2. Agárrate un vector, fíjate que los estados son vectores unitarios. No son vectores cualesquiera, son unitarios. Entonces, agárrate en R2, agárrate un vector unitario cualquiera. Pues con ese vector y uno que sea normal tienes un acerto normal. Bien, bien, lo veo, pensándolo así en R2, sí, sí, está bien. Sí, y es un resultado general que dado cualquier vector unitario existe una base ortonormal que tiene ese vector como uno de esos elementos. La forma como se puede probar más en general es con esa, el protocolo este de Grams-Schmidt, no sé si te acuerdas. Ah, sí. Que con Grams-Schmidt, usando el método de Grams-Schmidt, te construyes una base ortonormal que tenga cualquier elemento que tú o sea, que tenga, que tiene a cualquier vector que tú quieras como uno de esos elementos. Perfecto, sí, sí, me acuerdo. Bien, bueno, entonces, estas son tres propiedades de la matriz de densidad y resulta, bueno, Esteban ya lo mencionó y vamos a ver ahora, que estas tres propiedades, hemos visto que la matriz de densidad cumple estas tres propiedades, bueno, pues recíprocamente cualquier operador que cumpla estas tres propiedades es a su vez una matriz de densidad. Entonces, vamos a ver esto. O sea, supongamos que cumple la primera propiedad. La primera propiedad implica, como sabemos, todo operador hermítico es diagonalizable por una base ortonormal y tiene autograres reales. Entonces, si tenemos un operador hermítico, entonces significa que podemos encontrar una base ortonormal que es propia de ese operador. El hecho de que sea propia la podemos escribir así. Espero que esto sea claro para todos. En realidad es una pavada esto, porque fíjense que, o sea, a ver, ro, siempre lo puedo escribir como ro por la suma por i de esta cosa, porque esta suma por i de esta cosa es la identidad. Y ahora, decir que esta base es propia de ro es lo mismo, o sea, puedo reemplazar este ro por el autovalor correspondiente. Bueno, eso es una expresión que los que tengan la cuántica fresca no les va a resultar, o sea, les va a resultar súper familiar a los que no la tengan tan fresca, quizá no tanto, pero la forma rápida de entenderla es hasta que les acabo de decir. Bueno, entonces, tenemos esto. O sea, por la primera propiedad tenemos que ro ya se puede escribir tipo matriz de densidad, solo que la matriz de densidad, lo que le pasa a una matriz de densidad es que tenemos una expresión de este tipo, pero los coeficientes que aparecen acá son probabilidades. Acá de momento, por el hecho de ro ser hermítico, solo podemos decir que esos coeficientes son reales. Pero bueno, ahora usamos esta segunda propiedad. Esto tiene que valer para cualquier estado, bueno, en particular tiene que valer para los autovectores de ro. Si acá pongo un autovector de ro, esto me da el autovalor correspondiente. Es decir, que esta propiedad me está diciendo que los autovalores de ro son no negativos. Y la otra propiedad, que es la traza 1, me dice que la suma de los autovectores es 1. Así que, efectivamente, puedo pensar en estos coeficientes que aparecen acá como probabilidades, porque son positivos y suman 1. por lo tanto, cualquier operador ro que cumpla estas tres propiedades lo puedo pensar como la matriz de densidad que proviene del ensamble formado por los autovectores de ese operador ro y tomando a los autovalores correspondientes como las probabilidades. Así que, bueno, una forma equivalente de decir, o sea, eso, una matriz de densidad es exactamente un operador que cumple estas tres propiedades. Bueno, entonces, hay una cosa que quiero remarcar que es que de esto que acabamos de ver ya inmediatamente podemos deducir que puede haber en general más de un ensamble que dé lugar a la misma matriz de densidad. Esos ensambles, bueno, acá puse que son físicamente indistinguibles, quizás es un poco exagerada esta observación, pero quiero decir que estos dos ensambles van a dar lugar exactamente la misma física. O sea, ¿por qué esto se deduce, o sea, ¿por qué el hecho de que haya más de un ensamble con la misma matriz de densidad se deduce inmediatamente de lo que acabamos de ver? Bueno, porque agarremos un ensamble cualquiera, donde estos psys son cualquier ensamble que queramos, bueno, y con esos ensambles nos construimos una matriz de densidad Rho. Bueno, pues ahora agárrate esta Rho, sácale los autovalores, o sea, diagonalízala, y con sus autovectores y sus autovalores te construyes otro ensamble que tiene asociada la misma matriz de densidad Rho. Así que tenemos dos ensambles distintos con la misma matriz de densidad Rho. Bueno, eso es una cosa que hay que tener presente. Que eso, o sea, podemos tener un montón de ensambles distintos que dan lugar a exactamente la misma física porque tienen la misma matriz de densidad. Bueno, hay una excepción a esto, o sea, decimos, bueno, en general una misma matriz de densidad puede provenir de varios ensambles. Hay una excepción a esto que es el caso de un estado puro. Si yo tengo un estado puro no puede haber, no puede haber, o sea, si tengo un estado puro entonces significa que lo construí con un ensamble trivial si se quiere, construido con un único vector psi, digamos, ¿no? Podríamos pensar, bueno, la matriz de densidad correspondiente a este estado puro la puedo obtener a partir de algún otro ensamble distinto a este ensamble entre comillas trivial. No, la respuesta es no, no se puede. Y vamos a ver, vamos a ver esto. Entonces, pensemos en un estado puro psi, la matriz de densidad correspondiente a ese estado puro es simplemente esto. O sea, en general la matriz de densidad lo que tengo que hacer es sumar sobre todo los estados del ensamble el bracket de, o sea, el ket bra de ese estado modificar por la probabilidad. Acá tengo un solo estado con probabilidad 1, entonces la matriz de densidad es simplemente este proyector el ket bra de este estado y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿podría haber algún, alguna, algún ensamble de estados cuya matriz de densidad coincida con la mía? Entonces, vamos a ver que esto no puede ser. Para ver eso, bueno, para ver eso pensemos en un estado phi cualquiera que sea ortogonal a nuestro estado puro psi. ¿De acuerdo? Agarremos un estado phi ortogonal a psi. Bueno, entonces, por ser ortogonal esto se anula, así que el valor de sustitución de la matriz de densidad en ese estado phi va a ser 0, que es lo que escribí acá. Bueno, ahora usamos nuestra hipótesis y obtenemos esto. Bueno, acaba de vuelta el sangucho por izquierda y derecha con phi y entonces tengo phi escalar psi por psi escalar phi que es lo mismo que el módulo cuadrado de este producto escalar de acá. Bueno, ahora estoy diciendo que esto vale 0, pero bueno, esta suma es una suma que todos sus términos son positivos y solo me interesan los términos con probabilidades distintas de 0 porque, bueno, claro, o sea, si un ensamble cualquiera yo lo puedo agrandar tanto como quiera agregándole estados que tienen probabilidad 0. Así que, sin pérdida de generalidad, cuando hablo de un ensamble puedo pensar que todas las p's que me aparecen en ese ensamble son distintas de 0. Bueno, entonces, esta ecuación me está diciendo que todo esto como todo esto es positivo, todos los términos tienen que ser para que esto sea una suma de términos positivos para que se anulen necesito que todos los términos se anulen porque no puede haber cancelaciones y como ya por hipótesis estoy considerando solo los estados con probabilidad no nula porque los otros los puedo tirar son irrelevantes, significa que esta cosa de acá, este módulo, tiene que ser 0. Si el módulo del número complejo es 0, el mismo número complejo es 0. Así que lo que tengo es que este producto escalar sea nular para todos los estados de mi colección. Y, o sea, para todos los psi sub i que hipotéticamente forman un ensamble que reproduce la misma matriz de densidad que mi estado duro. Bueno, pero esto es verdad para cualquier estado phi ortogonal a psi. O sea, esto significa que entonces que este estado psi sub i es ortogonal a todos los estados que son ortogonales a psi. La única forma de que eso ocurra es que psi sub i sea proporcional a psi. Psi sub i es unitario, así que el único factor de proporcionalidad que puede haber entre psi sub i y psi es una fase. Y las fases, o sea, dos estados relacionados por una fase para nosotros son el mismo estado. Esto no lo mencioné, pero ya sabemos que realmente los estados son rayos en el espacio de Hilbert. Dos estados relacionados por una fase son el mismo. Así que lo que concluimos es que estos psi sub i son todos ellos iguales a psi. Entonces, claro, o sea, lo que Ernesto me está diciendo es, si tengo un ensamble que reproduce, o sea, que tiene asociada la misma matriz densidad que mi estado puro psi, entonces, todos los estados del ensamble son el estado psi. Es decir, estoy diciendo que en mi ensamble tengo el estado psi con probabilidad de 1 o bien el mismo estado psi con probabilidad de 2 o bien el mismo estado psi con probabilidad de 3, etcétera. Es decir, estoy diciendo que mi ensamble está formado exclusivamente por el estado psi con probabilidad 1. Así que en el estado, en el caso de un estado puro, no tengo varios ensambles que reproduzcan la misma matriz densidad. Solo es estado la reproducción. Bueno, entonces vamos a hablar ahora un poquito, es algo que mencionó Esteban muy al pasar, de geometría del conjunto de todas las matrices densidad. Que es una cosa linda que también la menciono porque va a aparecer un poquito en la guía. Entonces vamos a ver esto. Consideremos dos matrices densidad, R1 y R2 y un número real entre 0 y 1. Entonces, si hacemos esta suma, esta combinación lineal que se llama una combinación lineal convexa, o yo muchas veces voy a referirme a esto como una suma convexa. Esto es, a su vez, una matriz densidad. Es muy fácil de ver. Primero, esto es hermítico porque estos lambdas son todos, los coeficientes son todos reales y los R1 y R2 son matrices densidad por hipótesis. Así que, es una combinación lineal de operadores hermíticos con coeficientes reales. Entonces, este operador es hermítico. Si tomo el valor de expectación en cualquier estado, me da positivo porque el valor de expectación de R1 y R2 me da positivo y estos coeficientes lambda y 1 menos lambda son positivos porque lambda está entre 0 y 1. Y, por último, la traza da 1 trivialmente porque si tomo la traza de esto me da lambda por 1 más 1 menos lambda por 1. Así que, bueno, la traza de esta combinación lineal es 1 también. Así que, efectivamente, si agarro dos matrices densidad y tomo una combinación lineal convexa de estas matrices densidad obtengo otra matriz densidad. Fíjense que, como hemos dicho antes, los operadores, el conjunto de todos los operadores es en sí mismo un espacio vectorial. Así que, tengo todo el derecho del mundo a pensar en un operador como una flecha. Un operador es un vector en algún espacio vectorial, entonces, puedo pensar en los operadores como flechas. Y voy ahora a poner un dibujo donde represento los operadores como flechas. Entonces, esta suma convexa, fíjense que la podemos reorganizar así. La podemos escribir como rho2, o sea, esto lo puedo escribir como rho2 más lambda por rho1 menos rho2. Entonces, esta combinación lineal convexa es algo así como esto. Acá tengo rho1, acá tengo rho2, entonces, esto es rho2 más lambda, un número entre 0 y 1, por rho1 menos rho2, que es el vector que une estas dos puntas. Así que, esta combinación lineal va a ser una flecha cuya punta está sobre la recta que une rho1 y rho2. Entonces, este resultado, el hecho de que una combinación lineal convexa de dos matrices de densidad es otra matriz de densidad, geométricamente, lo que me dice es que, si pienso en los operadores como vectores, lo que me dice es que, si dos puntos de este espacio vectorial de todos los operadores están en el conjunto de todas las matrices de densidad, entonces, la recta que une esos dos puntos, todos los puntos de esa recta también están en ese conjunto, de todas las matrices de densidad. Cuando eso pasa, se dice que el conjunto es convexo y lo podemos visualizar así. O sea, esto no es un conjunto convexo porque este punto y este punto, la recta que los une, no está contenida en el conjunto. Esto sí es un conjunto convexo, cualesquiera dos puntos, la recta que los une sí está contenida en el conjunto. Entonces, lo que este resultado nos dice es que el conjunto de todas las matrices de densidad tiene una pinta de este tipo, es un conjunto convexo. Bueno, hay otra cosa que no voy a probar, pero es muy sencillo, o sea, esto se prueba de la misma forma como probamos que un estado puro no tiene, o sea, un estado puro no tiene ambigüedad, no se puede representar de varias formas como un ensamble. Por el mismo argumento uno puede ver que un estado es puro si solo si no admite una descomposición no trivial como combinación lineal de otros estados, combinación lineal convexa de otros estados. Por no trivial quiero decir, cualquier estado lo puedo escribir de esta forma si pongo ρ1 y ρ2 iguales a ρ. Eso sería una combinación, o sea, si yo acá pongo ρ1 y ρ2 iguales a ρ, esto es una ecuación trivial. Eso sería una combinación lineal convexa que cualquier estado la puedo escribir de esta forma. O sea, una suma convexa trivial, una descomposición trivial, cualquier estado lo puedo escribir como una descomposición trivial de esta forma con ρ1 y ρ2 iguales a ρ. Pero un estado puro no se puede escribir de esta forma con ρ1 y ρ2 distintos de ρ. Eso es lo que quiero decir con el hecho de que un estado puro no admite una descomposición no trivial como suma convexa de los estados. Bueno, y no es, en realidad son sí, solo sí, o sea, es una cosa que caracteriza completamente los estados puros. Los estados puros son exactamente aquellos que no admiten una descomposición no trivial como suma convexa de otros estados. Bueno, esto es completamente general. Lo que van a ver ustedes en la guía es el caso particular de un qubit. En este caso, ustedes van a poder ver que en este caso el conjunto de todas las matrices de densidad es una bola en R3. Una bola, ya vemos, obviamente, que es un conjunto convexo. Bueno, pues van a ver ustedes que el conjunto de todas las matrices de densidad para un qubit es una bola en R3 y los estados puros son justo los que están sobre la superficie de la bola. Bueno, o sea, es muy intuitivo que los estados puros estén justo en la superficie porque hemos dicho que los estados puros no se pueden representar como combinación lineal convexa de dos estados. Entonces, si yo agarro un estado acá en la superficie, ya se ve que si yo lo quiero escribir como una suma convexa de dos estados, significa que este punto tiene que estar en una recta que une estos estados. No puedo dibujar ninguna recta que pase por un punto en la superficie y que tenga sus dos extremos contenida en el conjunto. Así que, bueno, es intuitivo que los estados puros estén en la superficie. O sea, se condice con el hecho de que los estados puros no se pueden admitir en una descomposición. en una trivedad. Acá, bueno, yo les podría preguntar una cosa. Se lo voy a preguntar, voy a esperar nada, medio minuto a ver si alguien responde y si no, voy a responder yo. Que es que ¿de dónde salió este R3 acá? O sea, estamos hablando de o sea, estamos hablando de un sistema de un qubit cuyo Hilbert tiene dimensión 2, por lo tanto, el espacio de todos los operadores tiene dimensión 4. ¿De dónde sale este R3? ¿Alguien me lo puede decir? Iván dice fase compleja. Fase compleja. Bueno, bien, o sea, bien, bien. Facundo dice de las condiciones sobre Rho te achican la cantidad de parámetros libres, perfecto. Y Andrés dice traza 1, perfecto. O sea, sí, exactamente, es eso. Iván dice fase compleja claro, o sea, cuidado que, bueno, o sea, es posible que algo de, o sea, que hay, no, pero, o sea, o sea, es más bien o sea, algo de eso va a quedar, me parece, pero bueno, sí, es incompleto si se quiere. Bueno, o sea, efectivamente, efectivamente, el R3 sale efectivamente de las condiciones sobre Rho en particular, bueno, efectivamente, es esto que dicen por acá, que viene de las condiciones sobre Rho y del hecho de que la traza es, efectivamente, vamos a ver eso. Primero de todo, acuérdense, o sea, el Hilbert de un sistema cuántico es un Hilbert sobre los complejos, es decir, cuando decimos que la dimensión del Hilbert es 2, queremos decir que cualquier elemento del Hilbert se escribe como combinación lineal de dos vectores pero con coeficientes complejos, o sea, es la dimensión compleja, si se quiere. La dimensión real del Hilbert sería 4, porque hay que dar 4 números reales para especificar un vector. De la misma forma, el espacio de operadores, de todos los operadores sobre este Hilbert tiene dimensión compleja 4, dimensión real 8. pero ahora, primera cosa, las matrices densidades son hermíticas, así que nos podemos restringir al subespacio de operadores hermíticos. Los operadores, el conjunto, el espacio de operadores hermíticos tiene dimensión real 4, porque bueno, para especificar una matriz hermítica, que tengo, o sea, los elementos de la diagonal son reales, así que tengo dos números reales y los fuera de la diagonal no son reales, pero uno es el complejo conjugado del otro, así que tengo que dar dos números reales que son los de la diagonal y un número complejo que es el que está afuera de la diagonal, es uno de los dos que están afuera de la diagonal. Así que tengo que decir cuatro números reales para especificar una matriz hermítica. Por lo tanto, o sea, si nos restringimos al espacio de matrices hermíticas al que pertenecen la ROS, bueno, tenemos dimensión real 4 y ahora, como decía Andrés, usamos que la traza de ROS tiene que ser 1 y entonces eso nos saca, o sea, nos pone un vínculo, así que nos quedan tres, solo tres números reales para especificar un vector. Así que, así que cuando, o sea, esta esfera es, o sea, digamos, de todos los operadores hermíticos que tienen traza 1, los operadores hermíticos que tienen traza 1 se pueden representar como R3. Pues de todos estos, las matrices de densidad, que son los que además de eso son positivos, forman la esfera de bloc, que es esta bola. Bueno, usando la esfera de bloc podemos tener una forma más gráfica de visualizar ese hecho que les decía de que una misma matriz de densidad se puede escribir, o sea, se puede entender como proveniendo de varios ensambles distintos. porque, por ejemplo, esta matriz de densidad la puedo pensar como suma convexa de estos dos estados puros. Suma convexa de dos estados puros es lo mismo, o sea, si puedo escribir Rho como suma convexa de estos dos estados puros, los coeficientes de esta suma convexa los puedo interpretar como probabilidades porque son números entre 0 y 1 que suman 1, así que si puedo expresar esta Rho como suma convexa de estos dos estados puros significa que puedo pensar esta Rho como proveniendo del ensamble formado por estos dos estados puros. Y está claro que una misma Rho la puedo expresar como suma convexa de infinitos estados puros. Tengo infinitas posibilidades. Así que, bueno, esto es una forma gráfica de visualizar eso que decíamos que una misma Rho puede provenir de muchos ensambles. De hecho, acá vemos que el número de ensambles a no ser que estemos en un estado puro es infinito. Bueno, eso es todo respecto a matriz densidad. Vamos a hablar un poco de entropía de von Neumann. Bueno, primero hablemos de la pureza que es lo más simple. O sea, la idea de esto es cuantificar, o sea, hemos hablado de matriz densidad, hemos hablado de estados mixtos, sabemos lo que es un estado mixto, lo que es un estado puro y la idea es cuantificar cuán mixto es un estado. La forma más sencilla de cuantificarlo es con la pureza que ya les he describido Esteban, que la pureza es esta cosa, es la traza, la pureza de un estado Rho es la traza de Rho cuadrado. Que, bueno, usando se puede escribir como la suma de los autovalores al cuadrado. Y, bueno, eso ya se lo dijo Esteban, repasemoslo un momento. Recordemos que los autovalores son probabilidades, son números positivos entre 0 y 1. Bueno, un número entre 0 y 1 su cuadrado es menor que ese número. Como lambda está entre 0 y 1, lambda al cuadrado es menor que lambda. Menor o igual. Ahora, todos los lambdas, la suma de los lambdas es 1. Así que la suma de los lambda cuadrados tiene que ser menor o igual a 1. La única forma de que esta suma sea 1 es que todos estos lambdas sean 0 menos 1 que sea 1. Entonces, bueno, la pureza vale 1 solo cuando el estado es puro y es menor, estrictamente menor cuando el estado es mixto. Así que la pureza es un, si se quiere, podemos pensar como un, eso, como un test de si el estado es puro o no. De hecho, no solo eso, la pureza realmente cuantifica el grado de mezcla porque, o sea, bueno, está claro que 1 es el máximo valor que puede tomar la pureza. De hecho, entonces, lo que estamos viendo es que la pureza se maximiza cuando el estado es puro. También pueden ver por el método de los multiplicadores de la RANCH que aplicaron muchas veces en Teórica 3 con la entropía de Shannon, pueden ver que también cuando en el caso más, o sea, donde el estado está más mezclado que sería cuando todos los autovalores van lo mismo, es decir, cuando tomando los autovalores como una distribución de probabilidad no tenemos ni idea de cuál de los autovectores de Rho es el autovector en el que está el sistema, bueno, en ese caso la pureza es mínima, lo pueden comprobar así que la pureza no solo es un test de si el estado del sistema es puro o no sino que es una medida de cuán mezclado es el estado. Bueno, y la otra medida es la entropía de von Neumann que se define de esta forma que Esteban ya les presentó y que, bueno, digamos, la forma como uno ustedes van a tener que calcular varias entropías de von Neumann y para hacerlo lo que van a tener que hacer es diagonalizar Rho y simplemente hacer la suma sobre todos los autovectores. Para calcular la pureza, o sea, también pueden calcular la pureza diagonalizando, pero bueno, para calcular la pureza no les hace falta diagonalizar, pueden calcular, tienen un Rho, lo multiplican por sí mismos, sacan la traza y ya está, ahí sacan la pureza. Para calcular la entropía de von Neumann, bueno, van a tener que diagonalizar. Bueno, la entropía de von Neumann no es otra cosa que la entropía de Shannon asociada a los autovalores de la matriz de ansiedad. Y bueno, entonces, como nosotros ya sabemos mucho de la entropía de Shannon, ya sabemos todo. Sabemos que esta entropía es máxima cuando hay un, o sea, cuando hay un único autovalor no nulo y mínima cuando todos los autovalores son iguales. Por eso también la entropía de von Neumann cuantifica el grado de mezcla. Cuando el estado es puro, la entropía es cero. Cuando el estado es lo más incierto posible, la entropía es máxima. Bueno, entonces, una cosa que hemos dicho es que, y he enfatizado mucho, que una misma matriz de ansiedad puede venir de muchos ensambles distintos. Entonces, en principio, o sea, a un dado ensamble le podemos calcular también la entropía de Shannon. A cualquier, digamos, imagínense, yo tengo una Rho, lo puedo pensar como veniendo de varios ensambles distintos. Yo podría, en principio, calcularme la entropía de Shannon correspondiente a cada uno de esos ensambles. La entropía de von Neumann es la entropía de Shannon correspondiente a uno de esos ensambles, que es el ensamble asociado a los autovectores de Rho. En principio, yo podría calcular la entropía de Shannon asociada a todos los ensambles, cualquier ensamble que da lugar a Rho. Bueno, pues un resultado que yo no les voy a probar porque es que no lo sé probar, porque me parece que es complicado, al menos me pareció complicado que hay que ver de muchas fuentes para entenderlo, es que la entropía de von Neumann es la mínima de todas estas entropías de Shannon. Después, al final de la clase, cuando les pase de referencias, les voy a pasar un artículo donde cuenta esto, es muy lindo el artículo, es muy sencillo, pero tiene el fallo, en comillas, de que, bueno, usa muchas cosas de otros lugares, entonces hay que, o sea, no he encontrado una demostración compacta de esto, hay que usar muchas herramientas que están en muchos lados, pero bueno, así que simplemente les enuncio el resultado y vamos a ver un ejemplo, un ejemplo simple para que se convenzan. Entonces, pensemos en un qubit y estos dos estados. Pensemos en el ensamble formado por estos dos estados y le damos probabilidad un medio a cada uno de estos estados. Entonces, ¿cuánto vale la entropía de Shannon de este ensamble? ¿Soy preguntando ustedes, eh? Facundo dice, log dos, efectivamente, vale log dos. O sea, cuando hablo de la entropía de Shannon de un ensamble, estoy pensando eso, o sea, tengo un ensamble, es decir, tengo una colección de estados, cada uno con su probabilidad. Bueno, pues entonces tengo una distribución de probabilidad y a esta distribución de probabilidad le puedo calcular una entropía de sangre. Bueno, en este caso, distribución de probabilidad es un medio a un medio, la entropía de esta distribución de probabilidad es log dos. Y ahora, sí, entonces, la entropía de Shannon de esta distribución de este ensamble es log dos. Ahora, si yo quiero calcular, a ver, efectivamente, sí, los estados en sí mismos no importan, efectivamente, o sea, Facundo dice, los estados en sí mismos no importan, sí, correcto, o sea, lo que sí, lo que importa es cuántos estados tengo y cuál es la probabilidad de cada uno de esos estados, pero la forma que tenga el estado en sí mismo no importa. Así que, efectivamente, yo cuando tengo un ensamble tengo una colección de estados, cada uno con su probabilidad y entonces tengo una distribución de probabilidad. A este extremo de probabilidad, como cualquier otra, le puedo calcular la entropía de Shannon y lo que, el claim que les menciono acá es que de todos los ensambles asociados a una misma matriz de densidad, la entropía de Von Neumann es, o sea, digamos, de todos los ensambles asociados a una misma matriz de densidad, el ensamble formado por los autovectores de esta matriz de densidad es el que tiene menos entropía de Shannon. Es una otra forma de decir lo que dice esta frase. Bueno, entonces, en este ejemplo la entropía de Shannon de este ensamble es log2 y para calcular la entropía de Von Neumann lo que tengo que hacer es, no lo voy a hacer en detalle Juanma va a hacer un par de problemas en la clase que viene ahí lo va a hacer más en detalle y ustedes se van a hartar de hacerlo así que bueno acá no lo voy a hacer en detalle pero la cosa es si ahora quiero calcular la entropía de Von Neumann primero tengo que escribir cuál es la matriz de densidad para escribir cuál es la matriz de densidad bueno, ¿qué es? un medio por este ket por el mismo bra es decir, un medio más 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 un medio este ket por este mismo bra o sea que me va a quedar este multiplicado por sí mismo bra entonces tengo que distribuir ahí me construyo una matriz y esa matriz la diagonalizo al diagonalizarla saco los autovalores los autovalores dan esto ya lo van a hacer ustedes no se preocupen que se van a hartar de hacer estas cuentas y bueno ahora con esos autovalores me podría calcular la entropía es que no me hace ni siquiera falta con la entropía porque yo ya sé que log 2 es la máxima entropía de Shannon de una distribución de probabilidad correspondiente a dos o sea correspondiente a dos resultados así que como esos autovalores son distintos entre sí la distribución de probabilidad correspondiente a estos dos autovalores ya está claro no hace falta hacer la cuenta que tiene menos entropía así que efectivamente en este ejemplo vemos que la entropía de von Neumann o lo que es lo mismo la entropía de Shannon correspondiente al ensamble formado por los autovectores de Rho con sus probabilidades es menor que la la entropía del otro ensamble bueno eso es un ejemplo de un resultado muchísimo más general que es este que es este que les enoce ahora bueno entonces por último no voy a poder entrar en detalle pero lo último que quiero discutir en el tema de entropía de von Neumann es bueno cuando hablamos de entropía de Shannon bueno o sea hablamos de un montón hablamos bastante de información bueno en la práctica no o sea en la teórica se habló más en detalle en la práctica no entramos en las demostraciones pero ustedes supongo que ya la mayoría de ustedes ya lo tienen bastante interiorizada la conexión entre entropía de Shannon una información gracias al problema de Moby Dick y algún otro problema de la guía 3 entonces bueno o sea la pregunta que surge es si la entropía de Shannon tiene algo que ver con compresión de mensajes ¿qué pasa con la entropía de von Neumann? y efectivamente la entropía de von Neumann también tiene que ver con compresión de mensajes simplemente lo que voy a hacer acá para no extenderme demasiado porque es una cosa que no es crucial para la guía pero bueno lo que voy a hacer es denunciar el resultado y después los que quieran nos ponemos a charlar más tarde podemos charlar más en detalle entonces recordemos el teorema de Shannon en su forma más simple cuando yo hablé del teorema de Shannon en la práctica de la guía 3 mencioné ese teorema en su forma más general que era cuando uno permite que las distintas letras del mensaje estén correlacionadas entre sí hacía falta hacer eso porque después queríamos calcular la entropía de von Neumann y ahí bueno y más cosas queríamos generar lenguajes aleatorios y para hacerlo de una forma un poco realista hay que asumir o sea no se puede asumir que las letras no están correlacionadas entre sí pero la versión más simple del teorema de Shannon es cuando uno asume que las distintas letras están descorrelacionadas entre sí es decir que el emisor emite primero una letra después otra y la segunda letra es independiente de la primera y lo mismo con todas las con todas las letras es decir bueno o sea es en el caso en que la probabilidad está dada por esa T1 que aparecía en la guía 3 bueno en el caso en ese caso en el caso en que las letras están descorrelacionadas recordemos el setup del problema tenemos una fuente que emite caracteres asumimos ahora que son independientes entre sí y tenemos una determinada distribución de probabilidad para los distintos caracteres o sea por ejemplo si tenemos 27 caracteres nuestra distribución de probabilidad bueno es una distribución de probabilidad que puede tomar o sea toma valores en 27 o sea hay 27 probabilidades específicas que podemos tener son las probabilidades de los distintos caracteres bueno entonces el emisor emite un mensaje que es una lista de caracteres una lista que puede tener tiene un número n por elementos entonces como sabemos como recuerdan espero el resultado de Shannon es que en el límite en que la cadena es muy larga entonces sabemos que el número mínimo de bits por carácter que necesitamos para codificar este mensaje es la entropía de Shannon asociada a esta distribución o sea en el caso en el que había correlación no era directamente una entropía sino que había calculado una entropía y había que dividir por n y bla bla acá si asumimos que no hay correlación la entropía que calculamos es directamente de la probabilidad de un carácter y es directamente esa entropía la que da el número mínimo de bits por carácter para codificar el mensaje bueno entonces ahora voy a enunciar el teorema análogo para la entropía de Bondano simplemente lo voy a enunciar que es un teorema de Schumacher de hace relativamente poco entonces ahora pensamos lo mismo la misma situación pero ahora la fuente en lugar de emitir o sea en lugar de emitir letras lo que emite son estados cuánticos de un determinado de un determinado sistema físico es decir bueno eso o sea lo que nos manda el emisor ahora son estados cuánticos y la información que tenemos en el caso de Shannon la información que teníamos era la probabilidad de cada letra acá la información que tenemos es bueno esos estados cuánticos en principio están agarrados de algún ensamble y nosotros no sabemos cuál es el ensamble no sabemos cuál es la colección de estados de la que el emisor agarra los estados y las probabilidades asociadas no sabemos eso lo único que sabemos es cuál es la matriz densidad asociada a ese ensamble en particular el emisor podría en cada paso del proceso podría agarrar su estado podría emitir un estado agarrado de un ensamble distinto eso se puede hacer o sea está permitido en este teorema lo único que pedimos es que o sea lo que está digamos el dato que tenemos es la matriz densidad bueno entonces nuestro emisor va a emitir un mensaje que es una colección de estados cuánticos entonces el teorema análogo al teorema de Shannon es que cuando la longitud del mensaje es muy grande entonces el número mínimo de qubits ahora no de bits sino de qubits por carácter para codificar este mensaje es la entropía de Von Reimann bueno voy a hacer un comentario que o sea fíjense que no sé si espero que ya se haya entendido el enunciado pero fíjense que esta cosa de permitir cualquier ensamble o sea por ejemplo el emisor podría agarrar sus estados de un ensamble con un número o sea por ejemplo pensemos que o sea el emisor podría agarrar sus estados de un ensamble enorme muchísimo más grande que la dimensión del Hilbert del cual saca sus estados entonces o sea para para cada uno nosotros sabemos que para codificar clásicamente da igual no me voy a meter en eso lo que quiero decir o sea lo que quiero decir es que este de acá de este resultado simplemente voy a decir eso de este resultado pensándolo un poco pueden visualizar me parece a mí el poder o sea pueden visualizar el poder de los qubits como sistema de almacenar de almacenado de información porque la entropía de Shannon del mensaje o sea la entropía de Shannon asociada a este proceso podría ser muchísimo más grande que la entropía de Von Neumann hemos dicho antes que la entropía de Von Neumann minimiza la entropía de Shannon la entropía de Shannon podría ser muchísimo más grande que la entropía de Von Neumann entonces si queremos codificar clásicamente el mensaje sabemos que estamos limitados por abajo por la entropía de Shannon entonces o sea usando qubits podemos codificar con un número relativamente pequeño de qubits un mensaje cuya entropía de Shannon podría ser gigantesca y por lo tanto el número de bits clásicos que necesitaríamos para codificar ese mensaje podría ser gigantesco eso es lo que quería decir bueno eso es todo respecto a este tema de entropía e información y por último vamos a pasar a hablar de entrelazamiento que es acá donde los que no lo sepan ya van a entender el porqué de esta cosa rimbombante de llamar estado generalizado a un estado random o a un ensamble de estados entonces para hablar de entrelazamiento primero tenemos que recordar lo que es el producto tensorial entonces vamos a recordarlo en un segundo o sea pensemos que tenemos dos Hilberts HA HB entonces el producto tensorial de estos dos Hilberts es otro Hilbert que lo denotamos de esta forma que viene equipado con otra cosa que es un mapa que es el mapa producto tensorial que es un mapa que me agarra un estado o sea un vector del Hilbert A un vector del Hilbert B y a partir de estos dos vectores me produce otro vector que denotamos de esta forma de este Hilbert HA por HB a este a este vector lo vamos a denotar de varias formas según el contexto a veces le vamos a sacar el este este símbolo se lo vamos a sacar y a veces directamente vamos a escribirlo de esta forma entonces este mapa se asume bilineal bilineal supongo que se acuerdan lo que significa significa que si yo ahora en lugar de poner psi pongo a por psi 1 o sea en lugar de poner phi acá pongo a por phi 1 más b por phi 2 el resultado de o sea la imagen la imagen del par psi y a por phi 1 más b por phi 2 es a por bueno si reemplazo phi por a por phi 1 más b por phi 2 el resultado es reemplazar este vector por este mismo reemplazando phi por phi 1 por a más este mismo reemplazando phi por phi 2 por b bueno esto es lo que significa que sea lineal que es lineal en cada uno de esos dos argumentos por eso se dice lo debo lineal entonces a este mapa se le piden dos cosas primero se pide que cualquier vector de este Hilbert se pueda escribir como combinación lineal de vectores de este tipo de vectores imagen del mapa producto de la ensayalia estos vectores los vamos a llamar vectores producto esta es la primera cosa que se le pide y la segunda cosa es que de alguna forma respete el producto interno el producto escalar cumpliendo esta propiedad es decir que el producto escalar de estos dos estados que están construidos a partir de estados de HA y de HA es el producto es el producto de productos escalares bueno estas son dos propiedades fundamentales las definitorias del producto densorial es decir resumamos el producto densorial de dos Hilberts es un tercer Hilbert equipado con un mapa que a dos vectores agarrados uno del primer Hilbert y otro del segundo Hilbert les asocia un vector de este Hilbert que va a ser más grande que lo llamamos el producto tensorial de esos dos vectores y este producto tensorial de dos vectores cumple estas propiedades los productos tensoriales de vectores generan el Hilbert más grande y respetan el producto escalar o sea esta esta propiedad espero que se entiendan supongo que todos ya o sea no es nuevo esto para ustedes o sea eso significa que si eso si yo agarro dos vectores producto y saco su producto escalar el resultado es lo mismo que agarrar cada uno de los o sea el primer factor del primer vector producto y el primer factor del segundo vector producto saco el producto escalar de esos dos vectores que están los dos en HA y el resultado lo multiplico por el producto escalar de los otros dos vectores que están los dos en HA bueno entonces estas propiedades implican inmediatamente lo siguiente que si yo tengo una base de HA la base I llamémosle y una base alfa de HB entonces el conjunto de todos los productos tensoriales de los elementos de estas dos bases bueno si estas bases o sea tengo una base hertonormal de HA y una base hertonormal de HB pues el conjunto de todos los productos sensoriales de los elementos de estas dos bases forman una base hertonormal de HA por HB ¿por qué es eso? bueno primero o sea como esto es una base de HA significa que cualquier psi se puede escribir como combinación lineal de los is y cualquier phi se puede escribir como combinación lineal de los alfas como el producto sensorial es bilineal eso significa que este estado entonces este vector se puede escribir como combinación lineal de estos vectores ahora esta propiedad nos dice que todo el espacio producto está generado por vectores de esta forma así que va a estar generado por estos vectores así que efectivamente estos vectores generan el Hilbert HA por HB y además son ortonormales porque como por hipótesis estos son ortonormales y estos también lo son bueno esta propiedad me dice que estos también van a ser ortonormales por ejemplo el 1 alfa multiplicado por el 2 beta digamos 1 alfa por 2 beta va a dar por esta fórmula va a dar 1 escalar 2 por alfa escalar beta 1 escalar 2 es 0 así que 1 alfa por 2 beta es 0 es decir todos los elementos distintos entre sí de esta base son ortonormales gracias a esta fórmula así que tengo un conjunto de vectores que generan un Hilbert y que además son ortonormales esto es suficiente para decir que este conjunto de vectores es una base ortonormal de mi Hilbert entonces de esto lo que vemos es que fíjense que el número de elementos que aparecen acá es el número de elementos que aparecen acá multiplicado por el número de elementos que aparecen acá o sea acá tengo si esta base está formada por tres vectores y esta por cuatro acá tengo doce vectores entonces eso significa que la dimensión del producto mensorial es el producto de las dimensiones de cada uno de los factores por eso este Hilbert siempre es más grande que los Hilbert originales bueno ese es el producto mensorial esa es una definición muy abstracta para bueno para aquellos que se sienten incómodos con una definición tan abstracta la razón por la que uno muchas veces se queda con la definición abstracta del producto mensorial es que los casos simples los casos simples no triviales son un poco bueno no son tan intuitivos pero bueno yo les voy a dar un ejemplo que quede no voy a dar ningún detalle pero voy a dar un ejemplo para el que quiera jugar con ese ejemplo para eso pero una cosa bien explícita de cómo se construye un producto mensorial entonces el ejemplo consiste en poner que los dos Hilberts que quiero multiplicar son simplemente esto ceros es decir vectores de dos componentes complejas ¿de acuerdo? y el espacio vectorial que voy a querer que sea mi espacio producto va a ser el espacio de matrices complejas dos por dos bueno eso vamos bien porque ya sabemos que la dimensión de mi espacio producto tiene que ser el producto de las dimensiones de cada uno de los factores cada uno de esos tiene dimensión dos y este espacio de matrices complejas dos por dos tiene dimensión cuatro así que por ese lado vamos bien bueno a este espacio lo tenemos que esto es un espacio de matrices lo tenemos que dotar de un producto escalar hay un producto escalar natural de matrices que lo mencionó Esteban en su clase que es este es decir que el producto escalar de una matriz M por una matriz N es esta expresión pueden comprobar que con esta definición digamos esta cosa cumple todos los axiomas de un producto escalar bueno entonces el ejemplo sigue así tenemos nuestro espacio los espacios que queremos multiplicar son el mismo y son C2 el espacio que queremos que sea de espacio producto es el espacio de matrices complejas dos por dos con este producto escalar y el mapa producto mensorial se construye de esta forma es decir yo agarro un vector de HA y un vector de HB y lo que quiero hacer es con estos vectores construirme un vector de este espacio que son matrices es decir tengo que construirme una matriz ¿cómo me la construyo? de esta manera bueno pues ya no lo voy a hacer pero ustedes pueden chequear por su cuenta que con esta o sea que este mapa definido de esta forma cumple lo que tiene que cumplir para que esto efectivamente sea un producto sensorial bueno entonces por último la última cosa que quiero mencionar es la noción de producto tensorial de operadores entonces yo tengo dos operadores O y P O actúa sobre HA y P actúa sobre HB entonces el producto tensorial de estos dos operadores es un operador que actúa sobre HA por HB y se define de esta forma este operador actuando sobre un estado producto lo que me da es el producto mensorial del primero actuando sobre el primer factor por el segundo actuando sobre el segundo factor entonces ustedes me dirían bueno esto no define completamente al operador porque en general no todos los vectores de HA por HB van a tener esta forma lo único que sé pero lo que sí sé es que todos los vectores de HA por HB son combinación lineal de vectores de esta forma entonces la definición del producto mensorial se extiende a todo HA por HB por linealidad bueno espero que que esto haya sido claro y si no lo ha sido por lo menos que puedan entre esto y mechando con lo que ya saben que tengan bien claro lo que es un producto mensorial y lo que es el producto mensorial de los operadores y si no bueno lo vamos a seguir trabajando sin ningún problema bueno entonces vamos a hablar ahora sí de entrelazamiento entonces si tenemos dos sistemas cuánticos A y B cada uno de los sistemas tendrá su Hilbert asociado el sistema A tiene asociado el Hilbert HA el sistema B tiene asociado el Hilbert HB entonces y esto es bueno yo creo que esto habría que incluirlo es una especie de postulado implícito de la de la de la cuántica no me parece que es una cosa que se puede deducir en los postulados de la cuántica pero bueno decimos que el Hilbert correspondiente al sistema global formado por A y B es el producto sensorial de estos del Hilbert de A y el Hilbert de B entonces bueno quizá no lo enfatice lo suficiente pero eso sí lo quiero lo voy a enfatizar ahora vuelvo a decir o sea este espacio tiene entre todos entre sus elementos los los vectores producto los que se obtienen calculando el producto sensorial de un vector de HA por un vector de HB pero estos vectores no son todos los elementos de este espacio esos vectores generan el espacio pero no son en general todos los elementos del espacio bueno entonces ahora agarremos un estado del sistema completo es decir un estado del Hilbert global entonces decimos que ese estado es separable si ese estado sí se puede escribir como un producto como un producto tensorial de un estado de A por un estado de B si no se puede entonces decimos que es entrelazado entonces vamos a ver un ejemplo algunos ejemplos en el caso de dos qubits o sea ahora nuestros sistemas A y B van a ser los dos o sea el sistema A es un qubit el sistema B es otro qubit vamos a ver un par de ejemplos un ejemplo de un estado separable y otro que no es pensemos en este estado el estado más más este estado es separable porque es el estado que es el producto o sea este estado representa el hecho de que el primer qubit está en el estado más y el segundo qubit está también en el estado más este estado es el producto de más por más así que es es un estado separable en cambio este no es separable este estado está entrelazado vamos a ver por qué bueno de entrada ustedes pueden decir no ya lo veo que no está entrelazado porque no es o sea es una combinación lineal de estados producto pero claro o sea lo que tienen que para asegurarse de que este estado no es separable lo que tienen que asegurarse es de que no hay ningún par o sea que no hay ninguna forma de reescribir esto como un producto de un estado del primer qubit por un estado del segundo qubit eso es lo que hay que hacer para asegurarse de que este estado no es separable o es de las palabras que está entrelazado vamos a hacer eso o sea vamos a suponer que este estado se puede escribir como el producto de un estado de A por un estado de B o sea un estado del primer qubit por un estado del segundo qubit vamos a suponer eso entonces bueno tenemos que nuestro estado que era esta expresión que es lo mismo que tengo en A nuestro estado es el producto de bueno es este producto que lo volví a escribir acá abajo lo único que hice fue expandir psi A en la base más menos y psi B también en la base más menos es decir estos estos de acá son números son los esto de acá son los coeficientes de psi A en la base más menos esto de acá son los coeficientes de psi B en la base más menos bueno entonces estoy suponiendo que puedo escribir mi estado como un producto es decir estoy suponiendo esta ecuación bueno ahora usando que el producto es bilineal distribuyo este producto no hace falta acordarse cada vez de que es bilineal o sea la bilinealidad es una propiedad natural de un producto así que ya está o sea puedo trabajar con este producto como si fuera un producto de toda la vida entonces puedo distribuir entonces si distribuyo obtengo esto de acá entonces bueno fíjense que de este lado no tengo ningún estado más menos acá si tengo un estado más menos eso significa que este coeficiente de acá tiene que ser cero para que se cumpla esta igualdad y lo mismo este de acá también tiene que ser cero porque acá no hay ningún menos más así que bueno para que se cumpla esto necesito que este producto sea cero y que este producto sea cero pero ahora si esto es cero pueden pasar dos cosas o que psi a más sea cero o que psi b menos sea cero una de dos o una o la otra entonces si psi a más es cero entonces acá tengo un cero así que entonces no tengo o sea no tengo componente más más pero eso está mal porque el vector original tiene componente más más así que no puedo o sea el caso psi a más igual a cero no vale porque no me reproduce el vector que yo quiero reproducir y el caso psi b menos igual a cero tampoco vale porque si psi b menos es cero entonces esto de acá es cero y entonces este vector no tiene componente menos menos cuando este si la tiene así que no hay forma o sea la otra condición ya ni me hace falta ya está ya lo acabo de ver o sea digo para que esta ecuación se cumpla necesito que esto se anule pero si esto se anula o bien este o bien este también se anulan entonces no puedo lograr que se cumpla o sea que el lado derecho sea igual la izquierda entonces ahora sí hemos demostrado que no hay ningún par de vectores uno de a y otro de b cuyo producto me dé el estado que yo tengo así que efectivamente bueno llega una contradicción así que efectivamente este estado está entrelazado bueno estos dos ejemplos los hemos discutido los he discutido en detalle y ahora yo les quiero preguntar ¿qué tal este? ¿está entrelazado o es separado? ¿está entrelazado? Facundo dice se parece separable Andrés separable aquí se dice habría que ver en las demás bases y Facundo dice como un cuadrado de un binomio exactamente cuadrado de un binomio o sea este está efectivamente este estado fíjense que o sea por ejemplo o sea este estado lo puedo escribir como el producto de o sea no lo escribí pero a ver o sea esto de acá lo puedo escribir como más más menos por el mismo si distribuido este producto que tengo más 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 o sea este de acá me da más más este de acá me da menos menos este de acá me da más menos este de acá me da menos más así que este estado es producto es un estado producto camuflado ¿está? cuando digo producto quiero decir separable bueno es lo mismo bien bueno entonces listo por último bueno esto ya hablamos un poco de entrelazamiento entonces ahora vamos a introducir la matriz densidad reducida ya en breve terminamos pero es muy importante el concepto de matriz densidad reducida entonces pensemos en la matriz densidad ro para el sistema AB sistema global AB y entonces la matriz densidad reducida a A es un operador o sea ro es un operador que actúa sobre HA por HB pues este ro A va a ser un operador que actúa solo sobre HA ¿de acuerdo? y lo definimos dando sus elementos de matriz en alguna base de HA ¿de acuerdo? lo defino dando sus elementos de matriz en alguna base de HA en alguna base por todo normal de HA ¿y cuál es? ¿cómo calculo? o sea ¿cómo se define? bueno de esta forma es decir agarro la matriz densidad entera ro o sea calculo sus elementos de matriz en una base producto cuya base de A es la que yo elegí para 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 escribir esto cuya base de B puede ser la que queramos y entonces bueno en sangucho o sea el elemento de la base de B es el mismo para los dos estados sumo sobre todos estos elementos esto si se quiere bueno lo que estoy haciendo es estoy tomando una traza sobre una base de B esto se le llama esta operación se le llama la traza parcial se dice que ro A es la traza parcial de ro sobre B y se escribe de esta forma Esteban la llamó traza del andau bueno eso o sea si quieren esta es la forma más digamos más correcta de escribir lo que es la matriz densidad reducida pero si quieren sáquenle el IJ porque está en ambos lados el IJ está en ambos lados saquémoselo entonces esto nos está diciendo que ro A es la traza de ro pero no es una traza de verdad es una traza donde ensangucho solo con una base de B no una base completa del hibre sino una base de B el resultado de hacer eso es un operador en A que es este ro A ¿de acuerdo? bueno esta es la definición de la matriz densidad reducida entonces ahora vamos a ver que la matriz densidad reducida realmente describe el estado del sistema A yo tengo un sistema AB descrito por una matriz densidad ro lo que vamos a ver es que esta ro A describe el estado A del sistema A para ver eso bueno calculemos el valor de expectación de un observable del sistema A bueno para pensar un observable del sistema A es un operador que actúa sobre HA para pensarlo como un operador que actúa sobre el hibre completo bueno lo multiplicamos por la identidad en B entonces esto ya es un operador que actúa sobre el hibre completo muchas veces la gente no se toma el trabajo de escribir esto uno ya piensa esto lo escribe directamente como O A bueno escribir las cosas así es más riguroso pero muchas veces la gente no se toma el trabajo uno identifica operadores que actúan solo sobre HA con operadores que actúan sobre HAB pero lo hacen trivialmente sobre el hibre B bueno calculemos esto para calcular esto bueno tenemos lo que ya vimos lo que tenemos que hacer es calcular la traza de este operador con la matriz densidad del sistema completo bueno calculemos esta traza para calcular esta traza bueno definición de traza agarro una base la que yo quiera y ensangucho a izquierda y a derecha con esa base mismo elemento izquierda y a derecha y sumo bueno ahora tengo la libertad de meter una identidad acá entre RO y esta O tengo la libertad de meter una identidad en la forma de una suma de Ked Bra digamos voy a escribir así o sea acá metí una identidad este J beta J beta y sumo sobre J beta metí una identidad y ahora acá hay que usar lo que sabemos del producto tensorial de operadores tenemos un producto tensorial de operadores que actúa sobre un producto tensorial de vectores entonces ¿cómo actúa? actúa de la siguiente forma este actúa sobre este este actúa sobre este y los dos se saca el producto tensorial de ambos vectores entonces este vector de acá todo este vector es OA actuando sobre I tensorial identidad actuando sobre alfa identidad actuando sobre un vector es ese vector así que este vector de acá es OA actuando sobre I tensorial alfa lo que voy a escribir o sea este de acá es OA actuando sobre I tensorial alfa y ahora acá tengo un producto escalar entre entre dos dos productos tensoriales de vectores que ya sé cómo calcularlo o sea este producto escalar todo el producto escalar que tengo ahí es este por este o sea esto es J o A I por beta alfa aplicando lo que nosotros sabemos que significa tomar el producto escalar de dos vectores que son a su vez productos tensoriales de otros dos vectores bueno y esto esto de acá como las bases son ortonormales esto de acá es una delta alfa beta bueno entonces esto es esto de acá o sea toda esta esta cosa y ya hemos visto que daba esto por una delta alfa beta significa que esta beta que aparece acá tiene que ser una alfa y ya no tengo que sumar sobre beta y ahora fíjense alfa solo aparece en este factor de acá y esto cuando sumamos sobre alfa es justo la matriz densidad reducida es lo que habíamos definido en el slide anterior esto es justo cuando sumamos sobre alfa la matriz densidad reducida bueno y ahora acá este jj sumado es una es una identidad y esto es una traza así que lo que acabamos de ver es que el valor de explicación de cualquier observable del sistema A se puede calcular de esta forma es decir se puede calcular pensando que el sistema A está en el estado descripto por la matriz densidad roa así que a todos los efectos podemos decir que cuando saque la matriz densidad reducida nos dice en qué estado está el subsistema que estamos mirando bueno y entonces ahora por fin después de mucho rato llegamos a bueno estamos a punto de llegar a lo que les prometí de entender de dónde salió o sea por qué hicimos esta cosa rimbombante de hablar de estados generalizados etcétera bueno como nos estamos acercando a las 6 este slide la dejo acá está la demostración de este statement pero no lo voy a no lo voy a explicar de palabra para no para no para no pasarme de la hora entonces el resultado es este que supongamos que el estado del sistema AB es puro o sea para introducir la matriz densidad reducida hemos considerado un estado global genérico pero ahora centrémonos en el caso en el que el estado global el estado de AB es puro entonces se cumple lo siguiente que este estado es separable si solo si la matriz densidad reducida a A es pura y quien dice A dice B es lo mismo o sea tenemos un estado global puro entonces ese estado global es separable si solo si el estado reducido es puro bueno esto está demostrado acá que se lo dejo para que lo chequen ustedes entonces 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 digo si el estado global es separable si solo si el estado reducido es puro otra forma de decirlo es que el estado global está entrelazado si solo si el estado reducido es mixto bueno entonces acá ya vemos lo que les prometí de por qué nos hace falta hablar de matriz densidad de mecánica cuántica por qué nos hace falta hablar de esta cosa de esos estados generalizados porque incluso si yo estoy trabajando con un sistema que está en un estado puro sin pensar en estados generalizados ni nada si ahora yo quiero mirar una de sus partes siempre que esté considerando un estado global entrelazado esa parte la única forma que tengo de describirla es a través de un estado mixto por eso me hace falta introducir los estados mixtos en el formalismo de la mecánica cuántica porque si no lo hago no voy a ser capaz de describir subsistemas bueno esa es la explicación de por qué nos metimos en este berenjenal pero hay una cosa todavía muchísimo más importante que esto que es que este fenómeno hay que o sea la gente que ha trabajado con David y conmigo esto lo tiene ya muy claro la gente que no seguramente no es una cosa que hay que masticar porque es realmente es un fenómeno muy extraño este o sea tenemos un un sistema que está en un estado global puro que está en un estado global puro significa que sabemos en qué estado están sabemos el estado en el que está el sistema entero pero en el caso en que ese estado global es entrelazado lo que nos está diciendo este resultado es que no sabemos en qué estado están sus partes es decir en mecánica cuántica puede ocurrir que conozcamos el estado de un sistema pero no el estado de sus partes eso es una cosa que nunca jamás ocurre en física clásica en el mundo clásico si conozco el estado de un sistema conozco el estado de sus partes en mecánica cuántica conocer el estado de un sistema no significa que conozcamos el estado de sus partes bueno por eso y eso ocurre cuando pasa eso que conocemos el estado del sistema y no de sus partes eso ocurre cuando el estado del sistema está entrelazado por eso se dice siempre que el entrelazamiento es un fenómeno intrínsecamente cuántico eso seguro que lo escucharon muchas veces bueno la razón por la que es intrínsecamente cuántico es esta que les acabo bueno entonces por último hablemos de entropía de entrelazamiento simplemente o sea hemos visto que la entropía de von Neumann de una matriz de densidad cuantifica cuán mezclada es esa matriz de densidad hace un momento acabamos de ver que el hecho de que cuando el estado global es puro que el hecho de que la matriz de densidad reducida sea mixta está unívocamente relacionada relacionado con el hecho de que el estado global esté entrelazado entonces la entropía de la matriz de densidad reducida que cuantifica cuán mezclada es la matriz de densidad reducida está cuantificando cuán entrelazado vez el estado global sí por eso a esta entropía la entropía de von Neumann de la matriz de densidad reducida se la llama entropía de entrelazamiento y bueno y cierro con propiedades 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 que me voy a demostrar la primera propiedad es es esta que ya les mencioné a Esteban y que yo no la voy a probar pero Esteban sí la va a probar que es que si el estado del sistema AB es puro entonces la entropía de A es igual a la entropía de B y Esteban ya les hizo mención a esto ya puso un ejemplo muy bueno que es este el electrón contra todo el universo eso creo que es un es un es un ejemplo que da una idea de lo que significa esto bueno esto se prueba usando la descomposición de Schmidt que esto se lo va a contar Esteban así que no no voy a entrar en eso en todo caso es una cosa sencilla de entender esto lo van a entender fácilmente se lo va a explicar Esteban si no logran entenderlo al momento lo pueden hacer ustedes y lo van a entender la otra propiedad de la entropía de entrelazamiento es la subalitividad que también les contó Esteban la entropía de AB es menor o igual a la suma de las entropías de A y B esto se prueba y esto lo esto lo probó ya lo probó Esteban a partir de la positividad de la entropía relativa que también probó así que ustedes tienen todas las herramientas para entender perfectamente esta el origen de esta desigualdad bueno esta de la subalitividad pero hay una tercera propiedad que es la famosa subalitividad fuerte que ya introdujimos cuando hablamos de la entropía de Shannon bueno sí la introdujimos cuando hablamos de la entropía de Shannon bueno esta propiedad la cumple la entropía de Shannon y esto también que es la subalitividad fuerte bueno esta propiedad es difícil de probar es verdaderamente difícil para probarla o sea la forma como se prueba es probando primero una cosa que se llama la monotonicidad de la entropía relativa o sea si uno prueba la monotonicidad de la entropía relativa ahí puede probar la subalitividad fuerte fácilmente pero es difícil probar la monotonicidad de la entropía relativa es decir esto es un resultado altamente no trivial en mecánica cuántica bueno y les recuerdo la interpretación de esto o sea para recordar como regla neumotécnica de esto tenemos el sistema A el sistema B el sistema C entonces pensamos en los sistemas AB y BC que son el sistema azul y el sistema rojo esta desigualdad nos dice que la entropía de la unión de los dos sistemas que es todo esto ABC más la entropía de la intersección que es esto es menor o igual a la suma de las entropías de los subsistemas bueno esto es una propiedad muy importante altamente no trivial que no vamos a probar acá es difícil de probar pero en la guía tienen un problema que van a tener que hacer donde van a comprobar esta propiedad numéricamente bueno acá tienen las referencias hay un libro de Preskill que es abierto sobre computación cuántica es muy largo el libro tiene muchas cosas pero pueden chosmear los capítulos 2 y 10 que están muy buenos y hablan de cosas que hemos contado acá más en detalle después acá el statement que les hice de que la entropía de von Neumann minimiza la de Shannon para empezar a entenderlo si alguno quiere puede empezar leyendo este libro y por último y eso es lo que más les recomiendo es que vean la clase de hoy de David Blanco en Telegrados donde habló de entrelazamiento y habló sobre cómo usar el entrelazamiento para teleportar un estado cuántico no les digo más o sea lo único que hago es emplazarlos a que vean esa clase y bueno ahora sí vámonos a vámonos con Gastón que nos va a contar cosas cosas rosas bueno hay cinco minutos para preguntas si alguno tiene alguna pregunta que fue un poco rápido la última parte pero bien perfecto Andrés bueno yo voy parando la grabación y si surgen perfecto chicos Guillem ¿sabes dónde se ve el coloquio? ah espera un segundo espera para la grabación y ¿sabes dónde